Sousa, aquí está de Sousa, abriendo la pelota para el Chilo, este es Carrusca, este es el cambio de Carrusca arriba para Chucarro ¡Qué pase le dio! De Banfield, el golo hizo, el paraguayo, Jorge, a Chucarro ¡Qué bien! Ahí viene, ahí va a ir hacia adentro, mirá, impresionante una pincelada, eh Un golazo, eh, realmente